Estamos, Villa Tesey, la historia que te vamos a contar, mirá, si tenés mala suerte de que de repente un auto se te incrusta en la puerta de tu casa, bueno, una vez puede ser. Ahora, te pasa dos veces, y las dos veces, con un patrullero, la policía bonaerense... Y ya la verdad que me parece que es difícil de sobrellevar. Mirá, estamos con Romina. ¿Y las dos veces con un patrullero? Sí. Las dos veces con un patrullero. Romina, ahora nos va a contar, mirá, antes de Romina, mirá, te voy a mostrar cómo sucede esto, mientras compartimos la imagen del patrullero estrellado. Esa es Félix Díaz, si nosotros estamos sobre Malarredo, los vehículos vienen por aquí, por Félix Díaz, van bajando por Félix Díaz, es una calle de doble mano, no tiene una loma de reteno para disminuir la velocidad, y tampoco hay una especie de barral aquí como para evitar que se incrusten en la casa. Ya varias veces Romina hizo el reclamo a la municipalidad para que pongan ese huarrai que vos ves ahí, que no tiene ningún sentido ahí, y que lo pongan acá. Ahora, la municipalidad no viene, no se hace cargo, y las dos veces que se le estrelló el patrullero, no le vinieron a hacer el arreglo, Antonio. Encima se lo tiene que hacer cargo ella de su propio bolsillo. La primera vez fue allí, lo arreglaron, ahora vamos a preguntar cuándo fue, y la segunda vez fue en esta pared, que es la que estamos viendo en las imágenes, no le destrozó todo. El laburo de revoque, de bladrillo hueco, etc. Y ahora, bueno, va a tener que arreglarlo otra vez, ¿no, Romina? Ahora te tenés que hacer cargo de vuelta. Sí, la verdad que sí, ahora me tengo que hacer cargo yo, como la primera vez, pasó hace cuatro años ya, el municipio no se hizo cargo de nada. Ayer también fuimos a hacer la denuncia, y nos dijeron que no van a poder hacer nada, porque son los policías. Supongamos que no pueden prevenir, o mejor dicho, que no pueden actuar después de que sucede, porque es una casa privada, etc. Pero prevenir sí, se puede poner una loma de reducción de velocidad, poner un guarray. Todos, todos se puede prevenir. Pueden haber una salinización acá, una loma de burro. Cambiar el doble sentido de la calle. Cambiar el doble sentido de la calle, pero no, nada. Bueno, te está escuchando Antonio Laje. Sí, Romina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, bien. Es policía de la provincia, o sea, les tiene que acercar a la provincia, el municipio, claro, te va a decir que no. Sí, claro, claramente. Y la provincia, bien, gracias. No, no, sí, ya nos pasó, nos pasó hace cuatro años y nadie nos dio respuesta de nada, de nada. Y ahora otra vez va a pasar exactamente lo mismo. Porque se debe tener una nota de crédito por varios años del impuesto, porque no sé cuánto pagas de impuesto, pero si vos tenés que hacerte cargo de eso, por lo menos que te, claro, que te bonifiquen el impuesto por unos años. Sí, no, sí, sí, ahora con lo que salen las cosas ahora, es una locura. Ahora, dos veces y dos patrulleros, es como para pensar. Dos veces y dos patrulleros. Sí. Sí, sí, esa es la suerte. Sí, y contame cómo es la zona donde vivís. ¿Ves mucha policía o pasas solamente para incrustarse en tu casa? No, no, pasa seguido, porque acá tenemos la comisaría. Nosotros ayer cuando lo escuchamos, se notaba que venía en persecución. No tenemos cómo constatar eso, pero... Claro, porque en teoría perseguía una moto, ¿no? Eso te dijeron a vos. Sí, perseguía en una moto. Y cuando salimos, nada, nos dijeron que no les habían dado los frenos. Bueno, nada, acá sí, es muy casual la policía, las noches son siempre. Ahora que es fin de largo, peor, pero sí, sí, suele pasar bastante la policía por acá. Bueno, sí, no te puedo... Que la tenés cerca, la tenés cerca, sin duda. Ojalá que no pase más, Antonio. Ojalá que no pase más. La tenés casi dentro de tu casa. No, sí, sí, y acá porque teníamos atrás de lo que es el paredón este, teníamos bolsas de arena, de escombro, y frenó con eso, porque si no, seguían de largo. ¿Qué tenés? Tenés jardín, ¿no? La casa está en el fondo, un poco más al fondo. Sí, sí. Sí, claro, yo tengo... Ahí te va a mostrar tu compañero, que yo tengo... Sí, sí, frenó con eso, porque si no, seguía. Un poco más seguía. No, no, pero esto se tiene que hacer cargo la provincia, es imposible que no se haga cargo la provincia, ¿sí? Tenés la denuncia, los videos, tenés todo, es un patrullero... No, lamentablemente la primera vez... Sí, tengo todo, sí, 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 sí. Pero cómo no, de vuelta, aunque sea que te diga, bueno, mirá, por cinco años no pagás impuestos, qué sé yo, algo. Mínimo, mínimo. Se tiene que hacer cargo, sí. Bueno, va a tener que cambiar el alambrado, Antonio, el alambrado, todo lo que es el rebote, la pared, el ladrillo. De construcción sale carísimo. No, sí, 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 esto, hacerlo otra vez nos va a salir carísimo, porque todo tenemos que comprar, hasta la puerta la dobló, todo dobló, del mismo impacto. ¿Y qué venían? ¿Pero venían por dónde? ¿Cómo es el recorrido que está por allá, no? Venían por Felifría. Sí, por Felifría. Ellos vinieron por Felifría, por esa calle, y dicen que no pudieron alcanzar a frenar y doblar, que irse para el lado de Malarredo. Y acá, en la vereda, se ven las marcas de la frenada, frenaron arriba de la vereda. No hay otra excusa que frenar arriba de la vereda. ¿Te dijo que se quedó sin frenos, puede ser? No, que no le dieron los frenos. No, debe de ir manejando, a ver, vino manejando sin tener ni idea de, la verdad que sé, de cómo dar una curva a la velocidad que venís. La camioneta tenía patente ahí. ¿Vos sabés, Antonio, que en el grupo de Facebook Romina escribió, claro, es nueva la camioneta, Romina escribió en el grupo de Facebook, y en uno de los tantos comentarios que van poniendo los vecinos de T6, dicen, ¿y qué querés si los patrulleros los manejan los cadetes? Y muchas veces sucede eso, ¿no? Primera tarea, un policía recién recibido, es, bueno, andamos a manejar el patrullero. Imagínate, los patrulleros a veces están flojos de papeles, de frenos, de, bueno, a veces ni arreglos, puertas, golpes, lo que sea. Bueno, la tarea no es fácil muchas veces para los que manejan los patrulleros. Y el hecho de la doble mano, recién veíamos un colectivo que venía por Félix, y del otro lado venía un camión con un acoplado bastante grande. Ninguno de los dos frenó para aquí ver quién venía del otro lado. Un simple arreglo sería, bueno, cambiemos el doble sentido de la calle, al menos como para evitar que los vehículos tengan el punto ciego de la esquina, y estén tranquilos al doblar, ¿no? Sí. Bueno. Romina, muchas gracias, ¿eh? Muy atenta. Muchas gracias a ustedes. Por favor. Gracias, Romina. Mirá, Antonio, perdón, ¿eh? Mirá cómo estamos nosotros. Sí, claro, con un maple, sí. Esto ausenta a los mosquitos. No, un maple. Vino acá la mamá de Romina y nos los dejó porque es tremendo los mosquitos. Así están en todo el país, ¿no? No solo Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, pero bueno, así estamos. Así que perfume de maple. Sí, de igual. Toda la zona de Gran Buenos Aires, que obviamente tiene mucho más planta verde y agua, está complicadísima. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Esperemos que tengamos varios días de frío, así se mueren todos los huevos, etc. Que anden bien, Antonio. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.